Gracias por ver el video. Exactamente, porque ahí vino Venancio y Venancio vio cómo se estaba trabajando en la Liga Femenina de Fútbol Sala. Toca al agente de Unifood, Katherine Ramos, buena pared la que armaron ahí. Exactamente, sí juegan con interiores todavía, la usanza de los 50, 60 en el fútbol masculino. Aquellos conocidos como Wynn. Sí, sí, las alas. Sí, los hombres alas, en este caso las damas que juegan como alas, pero juegan un poco más metidas hacia el centro, digamos. Entonces, sencillamente intenta tener mayor precaución o mayor cantidad de piernas en la línea defensiva para aglutinar eso, para intentar obstruir. Y el tema de la lluvia se ha aumentado. Ya se hace con mayor presencia la lluvia en esta cancha en el estadio, el complejo deportivo de Bárcena, disparo de media distancia. Con una lluvia fuerte, pero afortunadamente se queda únicamente en un susto porque ya las pocas gotas que dejaron caer, ya no existen más en el estadio Bárcena. Saga para el cuadro de seis a Chimaltenango, que trata de salir del apuro. Cintia López, por derecha. El cerebro, pelota que queda picando fuera del área. A lo tranquilo que dice más o menos. Sí viene el contragolpe. Balón hacia adelante, atención. Buena la corrida del forzado. Como con la pierna izquierda logra el desvío Passarelli. Figurón Passarelli del equipo. Por el momento la figura, me parece. Más allá por Benjamín Eduardo Monterroso, balón demasiado largo. Saque de banda precisamente para las de azul, con amarillo y blanco. El servicio lo va a hacer Ana Lucía Marroquín, ya lo hizo Ana Lucía. De Oralia Monterroso, precisamente la hija de Mincho. Balón largo, pero arriba él. ¡Gol! Y de Bárcena, 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 Bárcena. Sub Developerso, Bárcena, 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 Bárcena. Qué sorteo. Sofía Mejía. Sofía Mejía a la guardameta del equipo chimalteco. Vea la anotación en el ángulo inverso. Toma mal parada la guardameta, Mejía dos pasitos hacia atrás, pero no le alcanza para el resorteo. y la celebración y en la larga distancia estaba la respuesta del lado de Seiza nos sorprende ahora Unifut con este pelotazo hacen medida a la guardameta Sofía Mejía de larga distancia tres pasos para atrás a mala medición en cuanto a la zona de contacto con mucha fe, con mucha esperanza con mucha oportunidad pero sobre todo en el sector en donde se defiende el cuadro chimalteco la terminan perdiendo y otra vez la que arranca el Marroquín Ana Lucía con posesión de balón se cortó por el centro del terreno de juego ahora se frena Roxana Rodríguez balón para Isabel ahí en el fondo Ana Lucía Marroquín que la toma un saludo para todos los compañeros y también de la municipalidad además un lugar muy bonito porque está a la par del campo una cancha para jugar balón balón hacia atrás recupera el Unifut era Londi Castañeda que venía con el despeje aquí viene Ana Lucía Marroquín servicio otra vez la recuperación del 6 a Chemaltenango buena jugada de Marcela Barrera abría por el otro costado recupera a Ana Lucía Marroquín Marroquín que toca ahora con Katerin Ramos que empieza la porra de Unifut a alentar a sus jugadoras porque están ganando el duelo y están quedando como campeones nacionales pero les faltan 8 minutos todavía para esto Ana Lucía Marroquín que recibe de pierna derecha el valorazo ahora sí encuentra bien ubicado que la vida la victoria la victoria a la sandwich Gracias.